Música Amigos, ya hemos vuelto de publicidad y continuamos aquí en el mundo rojo, más rojo que nunca. Y con nosotros está nuestra querida Ana Ruiz. Buenas noches. Buenas noches, Jesús. Muy bien, de lunes. Muy bien, de rojo, de rojo, yo siempre de corporativa. Exactamente, vermejo, no, es color rojo burdeos. Vino, de que lo llama también. Yo tenía una capa que tenía ese color. Sí, sí, nada de descubierto que me gusta. Le queda, está muy bien. Nada, muchas gracias. Y con nosotros también tenemos otra auténtica belleza, con nosotros está también nuestra chica voz, con nosotros está Arancha Cabello, ¿cómo está? Que viene de verde, claro. No es verde, porque claro, yo también tengo que venir corporativa. Total, total, pero bueno, corporativa. No es verde box, pero bueno, también es en transición. Sí, es verde esperanza. Sí, es verde esperanza. Eléctrico, verde eléctrico. Y amigos, vamos a continuar, y vamos a continuar porque atención lo que dice esta noticia que todos ustedes pues habrán quedado bastante pues consternados. Dice, Moscú y Caracas, atención, trabajaron en coordinación para apoyar la campaña de agitación separatista en Cataluña en el 2017. Dice, en intento de reescribir la historia de lo sucedido en el 2017 en Cataluña con el objetivo de blanquear a Puigdemont y así hacer más dirigible para la opinión pública los pactos de Pedro Sánchez con el independentismo, chocan contra los diversos estudios y análisis realizados a nivel internacional. Hasta cinco universidades del Fintans de los Estados Unidos y otros países han publicado en el pasado reciente informes que analizan el activismo ruso difundiendo bulos sobre Cataluña en redes sociales y amplificando los bulos fabricados desde los medios rusos como Rusia Today o Sputnik y convertidas en verdades indiscutibles por el independentismo catalán. Solo un día después de la celebración del referéndum ilegal del 2 de octubre del 2017 se celebró una conferencia organizada por el Centro de Medios Cívicos de Prestigioso Instituto Tecnológico de Massachusetts en el que se puso de manifiesto que los medios que más difundieron habían sido medios rusos y que habían actuado al servicio del independentismo. Y a esto hay que añadir que Zapatero hizo unas declaraciones donde Rajoy le pidió que Venezuela no reconociera a Cataluña y amigos esto se pone cada vez más serio porque pinta Maduro, de nuevo Maduro, de nuevo el grupo de Puebla y haciendo injerencias internas en España. El grupo de Puebla cuyo representante en la tierra y en Europa es Zapatero, ¿qué pintaba en todo esto del golpe de Estado? ¿Qué pintaba? Señora Arantxa Cabello. Pues no me sorprende que Puigdemont, Junts, los separatistas pues hayan recurrido a cualquier enemigo de España y si ha conseguido financiación pues yo creo que se habrá acercado a quien sea. Yo tenía entendido que la financiación había venido de Soros, que también, es posible que también, pero es que cualquier enemigo de España es un aliado para el señor Puigdemont. Sí, Soros, el señor Roures también estaba detrás de todo esto, fue el que le dio la cobertura informativa, el que lanzó todos los infundios, ¿se acuerda usted de, por ejemplo, nuestra señora que la habían maltratado, que le habían roto un brazo y salió una foto y decía que le daban un brazo derecho y luego salía con el otro? Bueno, también está Roures, sabemos que Roures y Podemos forman un bloque y Podemos era un partido de franquicia de Venezuela en todo esto, por lo tanto este golpe del señor Puigdemont no que fuera solo, sino que parece que iba bien acompañado y sobre todo por narcodictaduras y por tiranías. Por cualquiera, por cualquiera que odie a España o que pueda sacar provecho de la debilidad de España, pues habrá sido, como se está viendo, seguramente aliado de Junts y del señor Puigdemont. Tengo que recordar, bueno, recordar, o tengo que decir que ahora mismo sumar la señora Yolanda Díaz es una de las máximas valedoras de la amnistía y que está diciendo que todas estas modificaciones legislativas hay que sacarlas adelante porque esto es muy importante, muy importante para todos, para los catalanes, para sumar, para los españoles, bueno, estas barbaridades que desgraciadamente estamos viviendo, o sea que tampoco es de extrañar que un partido de extrema derecha, este sí que es de extrema derecha, que es supremacista, que considera que los catalanes son una raza superior y que tiene un profundo desprecio hacia aquellos que fueron a trabajar a Cataluña, pues ahora mismo sean los que se aprovechan de la beneficencia intelectual de la señora Yolanda Díaz. Así que, bueno, así estamos en España y estamos viviendo el desperpetuo que estamos viviendo. Pues amigos, miren esta noticia, dice, un informe, atención, un informe de la Comisión Europea da por probado los contactos entre líderes independentistas y el Kremlin. Dice, el informe dedica a Cataluña tres páginas específicas. Rusia, dice, el informe no creó el conflicto, lo explotó en beneficio propio. El objetivo del Kremlin no era la independencia, sino una inestabilidad muy profunda y larga en un Estado miembro de la Unión Europea y la OTAN. El trabajo de los organismos europeos sostiene, como probado, que líderes del movimiento independentista catalán tuvieron relación con miembros de la inteligencia rusa y del crimen organizado, atención, de la mafia rusa. Según este documento, Rusia usó redes informáticas, promocionó narrativas contradictorias, financió a grupos culturales y fintas y desacreditó a líderes. Tenemos amigos al otro lado de Sky a nuestro querido don Roberto Centeno. Buenas noches, don Roberto, ¿cómo está usted? Pues, la verdad es que no sé si reírme o echarme a llorar. ¿Por qué se va a reír usted? ¿Por qué no me tiene gracia? No hay por dónde cogerlo. Vamos a ver. ¿Cómo que no hay por dónde cogerlo? No hay por dónde cogerlo. Vamos a ver. Pero yo se lo explico, que Rusia, digamos que ayudó a los independentistas a dar el golpe de Estado. La historia de Putin, del independentismo catalán y del terrorista Puigdemont, es un camelo como la pirámide de Keops. Hay cosas que se han dicho que no hay por dónde cogerlas. Solo te he oído uno, por ejemplo, que no sé quiénes de la Comisión Europea habían dicho que si el FSB, es decir, la inteligencia rusa y la mafia rusa, estaban acompinchados para el tema catalán. Hombre, por Dios. Pero, mire, se han dicho cosas aquí, pero es que voy a ir a mucho más. A dónde está la verdad, que no se está diciendo. A ver, ¿dónde está la verdad? O sea, ¿Rusia no apoyó al independentismo catalán? ¿Qué? ¿Perdón? Rusia no apoyó al independentismo catalán, no le beneficiaba... ¿Qué va a apoyar al independentismo catalán? Si son una pasada en los rusos perfectamente, como lo sabe Soros, que por eso los dejó, que los estuve apoyando mucho tiempo, que son una panda de cobardes que no hay por dónde cogerlo. Porque es que el uno, si hubieran tirado para adelante con dos miserables que cometieron un delito de alta traición, claramente, O sea, ¿se hace que tenemos que coger al juez de Barcelona directamente que cierre el caso? Vamos a ver, vamos a ver. Según es que usted tiene pruebas de que Putin no apoyó al golpe de Estado. Vamos a ver, no digas que yo tengo pruebas... No, porque dice que no va a decir la verdad. Lo que digo es que las cosas que se han dicho son de una estupidez tan grande... Ya está, tendrá pruebas de lo contrario. Por ejemplo, que iba a mandar, decía el mundo, que iba a mandar... Había llegado al acuerdo con este payaso de Puigdemont, que es un cobarde de mierda además, que iba a mandar 10.000 soldados rusos... Hablemos con otras palabras, don Roberto. Bueno, con otras palabras, bien, es un cobarde. 10.000 soldados rusos. Pero vamos a ver, Jesús Ángel, ¿quién se puede llegar a creer esto? Pero es que voy a ir al fondo de la cuestión. El juez Aguirre es un juez muy bien mandado, muy bien mandado. Lo último que ha dicho es como de broma. Dice, necesito seis meses más, dice el juez Aguirre, porque he recibido un anónimo que dice que esto de Puigdemont y de Putin que es verdad. Dice, pero no, Aguirre, ¿pero qué estás contando? Y luego dice que la Guardia Civil tiene montones de pruebas todavía. Bueno, pues saca eso, para empezar. Porque, señor Aguirre, las pruebas que tiene la Guardia Civil, que seguro las tiene, es que quienes han ayudado de verdad a Puigdemont y a la mafia criminal separatista catalana, han sido los ingleses, a través del MI6, y lo digo para que lo junta letras y los opina todo, que no distinguen entre el MI5 y el MI6. El MI5 se ocupa de la seguridad interna de Inglaterra y el MI6 del exterior. Para que se entere mejor, uno sería el MI5, sería el FBI, y el MI6 la CIA. Bueno, pues la CIA inglesa, con Soros, que estuvo durante mucho tiempo financiando los libros catalanes que decían, bueno, sobre todo los de historia, que mentían como bellacos, hasta que pasó el 1-O. Pero después del 1-O, que vio que estos mindundis habían tenido en la mano la independencia, con solo haber tirado para adelante, pero como son tan cobardes, no lo hicieron. Y Soros, que yo sepa, les ha dejado de ayudar. Pero algunos de ustedes se preguntarán, pero usted sí que sabe la respuesta. Dice, ¿Inglaterra? ¿Por qué? Pues miren ustedes, señores, porque no hay cosa que haga daño a España en que los ingleses no estén detrás. En todo lo que hace daño a España, los ingleses están detrás. El coronel Baños, que la mayor parte de la gente informada sabe quién es y quien no sepa quién es el coronel Baños, pues que vaya a la escuela. El coronel Baños dijo hace no mucho tiempo, bueno, no recuerdo cuánto tiempo, pero que sabía esto perfectamente, dijo en un programa que iba a dar la lista de los periodistas que tenía comprado el MI6 para hacer todo lo que fuera necesario contra España. Y que iba a dar esa lista al programa siguiente, cosa que no ocurrió. No sé por qué. ¿Por qué cree usted que no dio esa lista? Porque, claro, lo que está acusando es un delito muy grave. Perdón, yo no lo sé, pero hay una cosa bien sencilla. Si usted se lo pregunta al coronel Baños, a lo mejor se lo dice. Pero vamos, el programa ese está ahí. Y además es que es así. Pero ahora le voy a decir otra cosa, y esta me afecta a mí. Ya sabe mi relación, que tengo una excelente relación y un programa semanal con César Vidal, que está en Miami. Bien, César me había comentado hace ya algún tiempo que había venido a verle un individuo para proponerle que le diera pruebas de que Putin había ayudado a Puigdemont. Bueno, que Putin había ayudado a Puigdemont y que a cambio de ello, que a cambio de ello, sus problemas con Hacienda, César ha tenido una serie de problemas con Hacienda. Les lleva ganados ya 30 pleitos, pero tiene alguno más todavía pendiente. Que acabarían sus problemas con Hacienda, ¿no? Que se lo solucionaría. Entonces le he llamado para que me recordara eso. Bueno, efectivamente, me ha dicho, me ha autorizado, me ha autorizado a que lo diga públicamente. O sea, que César Vidal me ha dicho que le vino a ver una persona, que no me ha querido decir quién es, pero bueno, a mí me da un poco igual, en el que le pedía información, porque César tiene muy buena información de Rusia, y de que Putin y Puigdemont, pues había, bueno, que Putin había intentado... Pero vaya al grano, ¿y qué es lo que hizo César Vidal? Bueno, pues lo que les dijo es que lo único que podía hacer era lo contrario. Porque las pruebas demuestran que Putin no ha tenido nada que ver. ¿Qué pruebas? Bueno, las que tiene César Vidal, que no me las ha contado todas porque no he tenido tiempo. ¿Ya sabe usted por qué? Porque yo he sabido... A usted siempre le dicen que van a sacar las pruebas el coronel Baño, César Vidal, y nunca hay ninguna prueba para sostener lo que dice. Bueno, mire usted, yo entre... Perdón, perdón. No, Roberto, hay que hablar con pruebas, y solo son anuncios que hace César Vidal el coronel Baño. Perdón, 10.000 soldados rusos que iban a traer aquí, y que le iban a dar no sé cuántos millones. Pero don Jesús Ángel, ¿pero usted cómo se puede creer eso? Mientras, sin embargo, es un hecho muy conocido, muy conocido, y si no lo conoce, se lo digo yo, que el MI6 tiene una enorme cantidad de agentes en España procurando hacernos todo el daño que pueda por tierra, mar y aire. Y eso sí que lo debía saber usted, porque esto ya hace tiempo que viene coleando. Que el coronel Baño dijo esto, lo dijo, que luego no dio los nombres, él sabrá por qué. A mí lo que dice César Vidal, pues ¿qué quiere que le diga? Me va a misa. Pero es que hay un libro al que se refirió. Vaya usted terminando, don Roberto. Vamos a ver, hay un libro de un tal Juan Antonio Castro, que es un catedrático de Economía de la Universidad Complutense, que se titula Rompiendo España, donde se explica todas estas cosas y todo lo que Soros había hecho. Yo en su día lo defendí mucho, sobre todo porque me cabreé extraordinariamente que este tío estuviera financiando los libros de historia catalanes en donde nos ponía a nosotros, bueno, diciendo unas mentiras tremendas. Y lo que es peor, algunas personas que ya no he vuelto, bueno, tuve una pelotera con un periodista que luego, si quieres, te digo quién es. Pero dígalo ya usted, dígalo usted ya. No, 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 te lo digo porque esto ya no me interesa, es un tema que no me interesa, es tan estúpido como lo que les estoy diciendo. En pocas palabras. Lo de Putin es un camelo como la pirámide de Kevus. ¿De cuándo acá Putin se va a preocupar por un cachito de España para hacerle la guerra a la Unión Europea? Pero bueno, es que eso es tonto, es que Putin nunca ha querido hacer la guerra a la Unión Europea. Es la Unión Europea quien ha hecho la guerra a Putin. Porque en los momentos que comentaban estos temas, se estaban haciendo los grandes gasoductos rusos, donde Rusia ha puesto una cantidad de dinero impresionante y luego los han volado los Estados Unidos. Don Roberto, queda muy claro, lo único que falta es que esos informes se vean y entonces le diré, tiene usted toda la razón del mundo. Tengo toda la razón del mundo. Pero le faltan los informes. Pero vamos a ver, don Jesús. No, no, no empecemos, tenemos que terminar ya, don Roberto. Don Roberto. ¿Qué iban a mandar 10.000 soldados rusos a España? Bueno, yo simplemente informo, pero esos informes que habla usted me gustaría verlos. Cuídese usted mucho, don Roberto, como siempre, muchísimas gracias. Ya lo hago, muchas gracias. Ya lo hago. Señor Trejo, ¿qué opina de todo esto? Hombre, lo de Soros es verdad. Que estaba detrás de los... Ahí tiene razón don Roberto Certero. Bueno, si ahí nadie le va a ir a la mano, lo de Soros es cierto y está financiando determinadas cuestiones en Cataluña y a determinados medios de comunicación que adornan a Pedro Sánchez en estos momentos. Pero de ahí a que él sea Reino Unido, el que esté detrás de todo lo ocurrido en Cataluña, pues dista mucho, porque todo apunta a Rusia. De hecho, estos días hemos conocido como el intermediario entre el Kremlin y Puigdemont, que estaba en un hospital catalán, se ha fugado del hospital y a llegar a Rusia ha fallecido. Con lo cual te quiero decir, blanco y en botella, me da la sensación que es leche, no hay otra cosa, ¿no? Porque el agua sería incoloro, ¿no? Incoloro e inodoro y bueno, ya sabemos lo que suelen hacer con aquellas personas que han estado en contacto con occidentales intentando doblarle la mano a algún que otro gobierno, ¿no? Hombre, a mí mandar 10.000 soldados para Putin no es nada. De hecho, si nos volvemos casi 100 años atrás, todos recordamos la gran amistad que había. Yo creo que Roberto Centeno tiene razón en lo siguiente. Los que fueron fueron los nacionalistas a ver lo que sacaban de los rusos, más que los rusos, a ver lo que sacaban de esto. Yo creo que unos pedían y los otros observaban. Rusia lo que buscaba, a ver, vamos a profundizar un poquito más en el tema. Rusia lo que buscaba era un micropaís en el centro de Europa en el cual poder meter toda la infraestructura de las criptomonedas, ¿no? Buscaba fortalecer el negocio de las criptomonedas, es decir, sacarlo de los países bálticos, sacarlo de esos países que recientemente se han democratizado y que han pertenecido a lo que antiguamente era la Unión de la República Socialista Soviética y traerlo a un mundo occidental, ¿no? Entre comillas, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y tratar de democratizar veladamente, bueno, pues el oscuro mundo del negocio de las criptomonedas. Y eso es lo que parece que estaba de fondo y por eso estaban dispuestos a, bueno, yo no sé si le iban a dar 500.000 millones de euros. Dudo que, no lo sé, sería en criptomonedas que eso lo podemos ofrecer cualquiera, ¿no? Criptomonedas falsas. Pero, ¿y lo de los soldados? Bueno, pues ya hemos visto hace 100 años cómo se intercambiaban soldados entre los comunistas españoles y los rusos y eso es factible. O sea, eso puede ser un principio que se habló pero que quedó ahí un poco en el aire. Señora Ruiz. Pues la geopolítica ha existido siempre desde que se creó los Estados-Nación y todos los países han intentado hacer gerencias en los países vecinos. La Rusia está aprobada por informes de la propia Unión Europea de cómo a través de informaciones falsas, fake news, diferentes blogs y a través de internet interrumpió en Cataluña. Y esto está aprobado. Y está aprobado que también lo hace con muchísimos otros países europeos. De hecho, la Unión Europea tuvo, el Consejo, una reunión exclusiva para hablar de esto y cómo se iba a defender la Unión Europea ante los diferentes ataques de la Unión Europea. Digo, perdón, de Rusia. Lo de los de mil soldados no lo veo. Oye, a lo mejor que financiara a algunos que fueran por libre, de los que trabajan en diferentes ejércitos, contratas, mercenarios, pues oye, podría ser. Pero una invasión de soldados rusos. No, no. Lo de Inglaterra, pues hombre, coincidía un poco el tiempo también recientemente con el Brexit y tienen Escocia, tienen en Gales, Irlanda del Norte. No sé yo si para su política interiores o funcionaría que Inglaterra también lleva su propia agenda y lo ha llevado siempre independientemente de la Unión Europea porque ellos siempre trabajan para sí mismos. También. Estados Unidos también. O sea, siendo aliados, Merkel se quejaba de las escuchas que hacían los países amigos. Pues hombre, pues todos los países miran por sus propios intereses y que la geopolítica está ahí. Claro que me creo que cualquier, sobre todo Rusia o cualquier otro país con esa necesidad de generar un ruido político en algo para que no se fijen en ellos mismos y si eso les viene bien a ellos, lo harán. Y lo harán desde cualquier ámbito económico, financiero, mediático, todo lo que sea fastidiar en este caso a la Unión Europea. Pero fijaos bien, antes don Jesús Ángel hablaba de una cosita y era de una petición que le hizo el presidente del gobierno al expresidente Rodríguez Zapatero. Y yo creo que todos los expresidentes deben de estar a una, es decir, ayudar a España, ayudar a que España siga siendo una nación íntegra y que no haya división en este caso. Y yo creo que es lo más loable porque si tú tienes influencia en una serie de países, pues tú coges, levantas el teléfono y dices, oye José Luis, necesito esto. Porque claro, si no hubiera habido la actuación que hubo en aquellos años y rápidamente Venezuela reconoce a un Estado catalán y detrás de Venezuela viene Rusia, se arma la de Dios es Cristo. Se arma la de Dios es Cristo. Entonces yo entiendo... A ver, repita usted eso. Se arma la de Dios es Cristo. No, no. Vamos a ver. Que aquí en aquellos momentos fue clave el hecho de que Venezuela no reconociese a Cataluña como el Estado catalán. No iba a pasar. Y ahí es importantísimo que el presidente Rajoy tuviera alturas de mira y llamara a uno de los expresidentes que ejercen las funciones de diplomáticos de España para que pudiera influir en aquellos mandatarios con los cuales se lleva mejor, ¿no? Y paralizase un posible reconocimiento porque después de Venezuela podría venir Rusia y después de Rusia podría venir cualquier otro país. Eso no iba a pasar. Bueno, bueno, bueno. No iba a pasar porque entraba en conflicto con toda la Unión Europea. Digamos que no. Pero entonces, ¿qué hubiese pasado realmente Rusia con el Donbass invadido y Crimea? No, pero que el Donbass es hace un año y medio. Bueno, llevan ya desde el 2008 en guerra. Ucrania no es nuevo. Y la invasión y la anexión de Crimea ya estaba. Entonces, ¿qué hubiese pasado? ¿Entra la Unión Europea en conflicto? Porque Cataluña no deja ser... No, pero si simplemente es un mero reconocimiento del Estado de Cataluña como un Estado independiente. No, no, porque España es un Estado miembro de la Unión Europea y también de la OTAN. No habría pasado de entrar a la Unión Europea en conflicto. No, y de hecho no pasó. O sea, no pasó. ¿Cuánto? ¿Cuánto duró la declaración de independencia en el Parlamento? Y ni siquiera en la sala del Parlamento. Por eso no pasó. Ocho segundos. Ni siquiera, ni siquiera... Ocho segundos. Exactamente. ¿Y dónde pasó? Ni siquiera tuvieron el atrevimiento de hacerlo en el Parlamento. Si fueron a una sala, fuera porque no tenía el papel institucional de hacerlo en el Parlamento. No, no lo hizo porque no contaba con alguno de los países. Porque no contaba con ningún apoyo. A mí esto me parece que es hacer una serie de lucubraciones que yo, sinceramente, es que no me siento capaz porque no conozco realmente la geopolítica como para entender que lo que nos ha dicho el señor Centeno no pueda ser cierto. Es que puede ser cierto. ¿Qué es un hecho? Que los separatistas van a utilizar cualquier medio que tengan a su alcance y que sean enemigos de España o que quieran interferir en nuestra política nacional en beneficio propio. Vamos, eso es la única realidad. A mí me da igual que sea Rusia, que sea Soros, que sean quienes sean. Es que es lo de menos. O sea, la parte terrible de toda esta situación es que esos señores que pactarían hasta con el diablo son los que están soportando a Pedro Sánchez. A mí lo demás, pues bueno, desgraciadamente no tengo los conocimientos ni tengo la documentación, como decía, o por lo menos los planteamientos, en fin, que sean solventes como para yo tener una opinión aquí y decirla. Lo que sí que tengo claro es que los separatistas son aquellos que están ahora mismo soportando el gobierno de Pedro Sánchez y que Pedro Sánchez les quiere dar todo lo que esté en su mano para mantenerse en el poder. ¿Que con esto tiene que reventar España con enemigos de España? Pues no lo dudo. Es que no lo dudo. Es que estos señores además hacen dinero con cualquier cosa. Que no se nos olvide que detrás del trasfondo de la independencia y del separatismo hay un trasfondo económico. Y vuelvo a lo mismo. Es un trasfondo económico de poder y separatistas supremacistas. Y esta gente es la que, desgraciadamente, está en el Congreso de los Diputados chantajeando al resto de España. Bueno, chantajeando, digamos que es un partido político, independentista, que no está ilegalizado, porque es constitucional, que estén, porque España no es una democracia militante. Un prófugo de la justicia, un prófugo que está chantajeando. No mezcles, conceptos. Una cosa es el señor Puigdemont y otra cosa es el partido político. El grupo político, lo que estoy diciendo, al Budena, por favor, Arantxa, Arantxa, a ver si podemos hablar, que te he escuchado. Si me interrumpes, no nos vamos a entender. Una cosa es el señor Puigdemont y otra cosa es el grupo parlamentario que está en el Congreso. Pero, ¿cómo que es diferente? Es que eso, señora Ruiz, es que eso no es diferente. Es lo mismo. Por favor, de verdad. Lo que quiero decir es que cuando, una vez pasadas las elecciones, todos los grupos políticos, y sobre todo cuando no hay mayorías arrolladoras por las que se pase un rodillo, se pasan en las negociaciones y todos los partidos negociarían. El Partido Popular, por favor, por favor, por favor. Si hubiese dado los números, el Partido Popular estaría negociando con tu partido, con Vox. No pensaríamos en la palabra chantajear. Lo que quiero decir es que la palabra chantajear tiene unas connotaciones que dependen de cada grupo. Pues oye, también se diría. Hay cosas que están bien y cosas que están mal. Pero es que para la izquierda hay cosas que desde la derecha radical también nos parecería que no pasan. Me niego rotundamente a que nos llamen derecha radical. Bueno, pero es la derecha por encima del Partido Popular, por la derecha o extrema derecha. Para hacer frente a todas estas élites que desgraciadamente están tomando decisiones en contra de los ciudadanos. Arantxa, cualquier grupo entra en negociaciones, no en chantajes. Bueno, vamos a continuar amigos y vamos a continuar con la siguiente noticia. Dice Sánchez, se redacta una plantilla para negar toda explicación de sus pactos con Marruecos. Son una prioridad para España. Dice directamente, dice el PP no ha dejado de intentar que Pedro Sánchez dé explicaciones de sus pactos cerrados con Mohamed Sector. Los populares lo han hecho en público y con las herramientas parlamentarias de las que disponen. Pero la decisión de Moncloa es firme y cerrada. Y no se va a dar ni una explicación de los acuerdos de cesión de control de Sáhado Occidental. Ni siquiera cuando es obvio que la supuesta contrapartida, el teórico pacto de control simultáneo por Marruecos de la inmigración ilegal, es radicalmente falsa. La entrada ilegal se ha duplicado en el último año. Ahora directamente el gobierno de Pedro Sánchez ha impuesto una plantilla para contestar. Una plantilla que básicamente supone la negativa total a dar ni un solo dato. Las relaciones con Marruecos son una prioridad política en España. Pues, amigos, ¿qué es lo que ha pactado Sánchez? ¿Y qué le obligó a Sánchez ceder el Sáhara? Tenemos al otro lado de Sky a nuestro querido don José Antonio Vera. Buenas noches, don José Antonio. ¿Cómo está usted? Buenas noches, don Jesús. Bueno, Pedro Sánchez no ha dado ninguna explicación, ni en el Senado, ni en los medios de comunicación, de los pactos que tiene con Marruecos, porque supuestamente dijo que había cedido el Sáhara a cambio del control de la inmigración y vemos que están entrando más inmigrantes que nunca. ¿Qué es lo que hay detrás de todo esto, señor Vera? Bueno, cuando uno no puede o no quiere dar explicaciones es porque es muy difícil explicar nada, porque como lo expliques, en fin, va a ser peor, ¿no? Y el problema de todo el tema de las incisiones en el Sáhara, pues por una parte está a los errores que había cometido el propio gobierno de Sánchez, porque en un primer momento se entregan de una manera excesiva e impropia, pues digamos, al Sáhara con un exceso de cercanía al frente polisario y alejamiento de Marruecos y cuando se dan cuenta de eso, pues al final tienen que hacer un volantazo de estos a los que acostumbra el presidente del gobierno, pero haciendo todo lo contrario. Y porque, bueno, el fondo de esa cuestión ya lo sabemos y él lo sabe y es bastante conocido y es que al fin y al cabo hemos hecho lo que nos ha hecho Estados Unidos, que había que hacer, ¿no? Y esto además no es antiguo porque España con relación a Marruecos y con relación a todo lo que es la estrategia vinculada al Sáhara, pues desde los tiempos de la transición venimos haciendo exactamente lo que nos dice Estados Unidos, ¿no? Y fue ya lo que hicimos cuando la marcha verde y lo que hemos hecho después en cada uno de los momentos en los que el gobierno de los Estados Unidos, que no nos olvidemos que al fin y al cabo es el que pues tiene una cierta capacidad de maniobra y tiene cierta capacidad de maniobra sobre aliados como España y por el hecho además de que Estados Unidos tiene una relación preferente y muy preferente con el gobierno de Marruecos y ellos consideran que desde el punto de vista de la geopolítica, de los acuerdos militares a gran nivel, pues es importante tener una relación estrecha con Marruecos porque al fin y al cabo nosotros ya como estamos en la OTAN, pues somos un aliado, digamos que ellos saben que no vamos a dar ningún tipo de problema y por tanto como lo saben pues nos aprietan y hemos hecho con relación al Sáhara lo que se hizo, lo que hizo Francia, lo que hizo Alemania, lo que hizo Italia y lo que al final terminamos haciendo nosotros teniendo en cuenta sin embargo que en nuestro caso pues la decisión era mucho más importante, ¿por qué? Pues porque nosotros éramos la potencia administradora, seguimos siendo según Naciones Unidas la potencia administradora y por tanto teníamos que tener ahí mantener al menos sobre, digamos que sobre el papel, ¿no? Pues un poco de distanciamiento, ¿no? Y en cualquier caso lo más importante es que con relación a un tema tan relevante como el Sáhara cualquier decisión del gobierno tenía que ser pactada de una forma evidente con la oposición porque eso ha sido, digamos que la forma de actuar de España desde los tiempos en los que tuvimos la marcha verde. Luego, Antonio, pero muchas informaciones que han salido en la empresa española hablan que la postura de Pedro Sánchez, el cambio de postura de Pedro Sánchez respecto al Sáhara viene presuntamente de un chantaje, más que de una imposición de Estados Unidos. ¿Qué opina usted de eso? ¿Un chantaje de quién? De Marruecos a Sánchez, por conocer determinada información en su teléfono hoy. Pero vamos a ver si tenemos un poco, o sea, en fin. Marruecos no tiene ninguna capacidad de chantaje con relación a España si no fuera porque detrás tiene Estados Unidos, esa es la realidad. Ya lo tenía cuando el Sáhara, cuando la marcha verde y lo tiene ahora, y esa es la realidad. Decía ahora, si pensamos que nosotros, que Marruecos por sí mismo tiene una capacidad con relación a España que es superior y que no tiene nada que ver con Estados Unidos, pues cada uno es libre de engañarse como quiera. Pues muy bien, nos engañamos. Hay que saber las visitas, el viaje que hizo la señora Victoria Nulan, que estuvo en España, después estuvo en Rabat y después estuvo en Argelia. Eso es previo a la decisión de que España suscribiera la declaración que suscribió con anterioridad Francia, con anterioridad Italia y con anterioridad Alemania. Y que es exactamente la misma que luego suscribió España y que curiosamente suscriben todos porque nos la envió Estados Unidos. Entonces, bueno, podemos pensar que Marruecos tiene una capacidad de llegada y de pegada con relación a España que es extraordinaria. Pero eso no es verdad. Marruecos, si no fuera por el soporte que le da Estados Unidos, pues no tendría ninguna capacidad. Y en cualquier caso, la realidad es que España, con relación a todo ese asunto, tendría que tener una posición, una posición, digamos, de Estado para evitar que efectivamente nos pudiera chantajear Marruecos. Ahora, suponiendo que fuera exactamente así, que es un chantaje de Marruecos, ¿por qué se produce el chantaje? Porque Marruecos tiene padrino. Y el padrino que tiene Marruecos es la Administración norteamericana desde hace muchísimo tiempo. Y si eso no fuera así, pues no habría nada que hacer. Y en este caso, el señor Sánchez lo que ha hecho ha sido plegar velas, decir que sí al chantaje de Marruecos, como usted lo califica, que es un chantaje que viene soportado y patrocinado por la Administración norteamericana. Y que si no, no podría ser de ninguna otra manera porque no tendrían fuerza suficiente para hacerlo. Pues señor Vera, como siempre, muchísimas gracias por haber estado aquí en El Mundo al Rojo y reciba un fuerte abrazo. Muchas gracias a usted, don Jesús. Buenas noches. Y amigos, nos vamos a ir a publicidad. Va a ser un instante y ahora viene lo que le hemos anunciado. Lo último de Leticia Ortiz. Las últimas informaciones. Que es una información que, lógicamente, es muy grave. ¿Cómo pasó todo esto? ¿Cómo pasó todo esto? ¿Y qué está pasando en estos instantes? La verdad que ha estallado, ha estallado ya una bomba que nadie puede parar. Pero después de tener conocimiento de esto, le hace a uno pensar dónde se metió su majestad el rey. Lo vamos a ver todo esto después de publicidad. No se vayan, amigos, no se vayan. Porque nadie, nadie se lo va a contar. La presencia del colágeno en la composición de huesos, piel, ligamentos, cartílagos y tendones es imprescindible para frenar su deterioro. Sin embargo, a medida que envejecemos, su producción se reduce. Colacel Antiox de Mundo Natural combina en una misma toma colágeno hidrolizado puro, antioxidantes, ácido hialurónico y vitamina C que contribuye a la formación normal de colágeno. Haz del tiempo tu gran aliado. Colacel Antiox. Si te gusta España y estás orgulloso de tener sangre española, disfrutas de su cultura, su historia. Su arquitectura, su idioma, su gente, sus aromas. Para los que conocemos nuestro pasado. Para los que conocemos la verdad y la belleza. Alexandra DV presenta una forma de hacer el regalo perfecto. Visita la web alexandradv.com Pulseguridad protege tus activos de la ocupación. Mediaciones legales y efectivas. Cobertura inmediata 365 días al año. Pulseguridad con el mundo al rojo. Naturhaus es el mejor método para perder peso de forma saludable y sin pasar hambre. Desde la primera visita, una asesora te enseñará a cambiar tus hábitos hasta alcanzar tu peso perfecto. Lo conseguirás gracias a complementos alimenticios a base de extractos naturales y platos deliciosos. Apúntate ya en tu centro Naturhaus más cercano y online a través de naturhaus.es. Naturhaus. 30 años de experiencia en nutrición y dietética.